del edificio municipal, ¿no? Buenas noches, sí, efectivamente, estuvimos refrendando un acta hace unos pocos minutos en el interior del edificio municipal donde se encuentra la directora de gobierno y también un abogado que ellas han interpuesto la Pesío de Yanquinado y bueno, básicamente, en asamblea han resuelto retirarse voluntariamente del municipio y entregando, bueno, el mismo en las condiciones y a eso apelaba el acta que realizamos en las mismas condiciones que puedan certificar que no hay elementos faltantes y no se han producido daño, ¿no? Bien, en este momento están esperando una especie de acta firmada por el intendente, ¿no? Una especie de acuerdo entre los vecinos y él. Sí, efectivamente, hay un acta que eso esperan tener lectura y vista de que el intendente municipal ha recibido un pedido formalizado por parte de ellos y con eso ya se retirarían de esta ocupación, ¿no? Que ya lleva varios días, que aún todavía estamos esperando para acreditar o dar por terminada lo que sería este reclamo pacífico y toma de este municipio, ¿no? Bien, bueno, de acuerdo a los elementos, a las instalaciones, ¿cómo se encuentran? ¿Están en buen estado, digamos? Sí, las instalaciones están en el estado que habían sido certificadas días pasados, con un acta también y fotografía del mismo, incluso las puertas que tienen acceso a distintas oficinas del interior, habían sido colocadas una especie de precinto de resguardo, refrendado por alguno referente de ellos y por personal policial. Bien, en este momento se encuentran afuera del municipio, bueno, cuando llegue este acta, ¿se van a retirar definitivamente el lugar o van a permanecer ahí acampando afuera, digamos? No sé si tiene esa información. Bueno, la información es que ellos del interior ya se han retirado, han retirado todos sus elementos, incluso han limpiado el edificio y ahora resta que ellos observen y den fe de esta acta que ha recibido el intendente o que ha firmado, conforme a sus dichos, ¿no? Y se retirarían del lugar, que por eso estamos esperando, existen ahora unas 30 personas, van al personal policial, que todavía estamos en resguardo y si esto se cumplimenta, bueno, ya el municipio o la directora ya podría tomar posesión para hacer seguramente una limpieza, esperemos que sea así y ya para el día de mañana se espera que haya atención a la gente, ¿no? Bien, ¿se va a mantener la presencia policial afuera? Se va a continuar con la presencia policial, solo efecto de garantizar la continuidad de esta situación y aún así se resuelva, se va a permanecer hasta el día de mañana.